Hola amigos de youtube les saluda Ares de Latin Spoon a la Nicaragua. El día de hoy les traigo un especial porque yo sé que ya se acerca la celebración de semana santa y pues yo sé que en nuestro país normalmente se tiende a comer comida marítima durante esa época no así que les traigo algo especial la receta no es mía es de la esposa de jimmy oliver pero yo le estoy poniendo mi toquecito así que no lo estoy haciendo 100% como como los británicos o como los ingleses la hacen sino que al estilo Ares, aunque es un pie o un de pescado hermoso así que mientras usted va partiendo el pescado se lo voy a dejar a su opción yo lo que estoy usando es compre Cod. What is going in Spanish? compre bacalao este es bacalao y compre este bacalao y salmón entonces estoy usando estas dos clases de pescado usted lo puede cortar en el tamaño que usted quiera obviamente no tiene que tener solo las lonjas y lo que va a buscar no tiene que tener las espinas mire especialmente se las va a servir a niños. Mientras usted está haciendo esto ya partiendo el el pescado necesita tener una leche sobre la estufa no alta sino que a fuego bajo o mediano que no se le vaya a regar la leche que no se le vaya a hervir y la va a tener la va a infundir con hojas de laurel con cinco bolitas de pimienta negra y con unas dos rodajas de cebolla o la mitad de una cebolla pequeña como sea entonces además de eso va a necesitar hacer aparte una como se llama un puré de papas al puré de papas lo que va a echar le va a ser una un chorrito y digo como unas dos cucharadas de leche y mantequilla cuando las papas están bien calientes eso es lo que va a hacer para hacer el puré y lo va a machacar ok ahora le voy a enseñar dos versiones de cómo voy a hacer yo esto yo tengo ya engrasados dos moldes aquí está uno que lo tengo con pitipois y con zanahoria zanahoria y pitipois y aquí tengo uno el otro que simplemente está engrasado entonces como les decía yo este pescado va a llevar mi toquecito mi toque personal va a necesitar tener cilantro picado cilantro y perejil picado a su gusto se lo voy a dejar opcional le echar un poquito de orégano un poquito de orégano perfecto voy a echar pimienta negra disculpen ahí mi brazo si usted le quiere echar camarones picados también échéselos partidos así en trocitos pimienta negra le voy a echar ajo en polvo también la comida me fascina así que yo no tengo problema echarle todo si no tiene como se llama chiltoma pasta de chiltoma lo puede puede comprar la pap si la paprika o sea el chiltoma en polvo y usar eso yo voy a usar una pasta ahí que tengo y si no tiene ninguno de los dos use el chiltoma el chiltoma el chiltoma fresco y le acabo de echar aquí un poco de cebolla en polvo además de que le estoy echando un poco de cebolla en polvo también le voy a echar un poco de en vez de sal quiero echarle este tipo de consomé es consomé vegetariano así que este es de vegetal le estoy echando esto creo que eso va a ser todo lo que le voy a echar no me quiero sobrepasar tampoco hay que cuidar la salud así que ahora sólo voy a partir el salmón y todo esto lo vamos a revolver juntos mientras usted está haciendo todas estas preparaciones asegurarse de encender su horno para que se vaya precalentando el mío yo lo tengo yo lo estoy precalentando a 400 grados porque mi horno es bien no calienta suficiente ahora así que tengo que ir haciendo las cosas de adelantado entonces recuerde va a necesitar un puré de papas va a necesitar esas papas lo único que va a necesitar va a ser dos chorritos de leche y mantequilla cuando las va a hacer cuando las va a machacar más si quiere echarle un polvito de ajo puede pero más nada aunque porque supone que eso tiene que ser algo bien cremosito este plato ahora usted puede ver tengo aquí listo el pescado hay que ya está sazonado le di todos los ingredientes les mostré todos los ingredientes que vamos a usar para él y sólo lo va a revolver wow masacres pescado pero ni modo no estoy bien incómodo aquí ahorita pero no no lo mate mire salió bien el pellejo perfecto ahora lo único que hacemos es revolver todo esto con todas las especies con todos los ingredientes que tenemos mire mire que rico y vamos a tener que hacer una bechamel una salsa de bechamel más o menos o una salsa blanca como le dicen otras personas por acá así que ok ok now oh i still need to use my paste ah come on baby aquí le estoy echando mi chiltoma rojo mi pasta de chiltoma rojo como le digo si no tiene pasta de chiltoma rojo échele paprika si no tiene paprika échele el chiltoma fresco o el pimentón fresco como sea que usted le llame vea todo hay que masajearlo y prepararlo todo bien hay que usar las manos obviamente tienen que estar limpias si usted va a estar en la cocina es porque sus manos están limpias bien aquí pueden ver que tengo unos vegetalitos puse eh eh como se llama puse pitipua y le puse mmm zanahorias congeladas si usted tiene los frescos pues échele de las cosas frescas que tenga porque quiero mostrarles que lo puede hacer de varias formas o sea no solamente de lo que yo les estoy mostrando sino que hay que ser creativo verdad mi mamá siempre me dijo eso de chiquita en la cocina hay que ser creativa siempre me lo dijo así que verdad ok now honey can you move that oh better pull this closer to me y ahora este simplemente le vamos a poner pescado en el fondo lo vamos a colocar mira si usted quiere le puede poner queso rallado hay unas personas que le ponen huevo cocido pero no se yo no me atrevo a estarle poniendo usando huevo cocido con con pescado no 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 se no la veo pero si usted se atreve hágalo y me cuenta como como lo mira como le quedo y y y y que cuáles son sus recomendaciones de verdad y y y y y y la cantidad que va a hacer usted de pescado es a su discreción usted cuando lo que sabe cuantas personas va a alimentar e así que ahora vamos a la cocina y vamos a ir a preparar una salsa blanca con la leche que tenemos infundiendo con los ingredientes que le dije ahora yo además de de un pedoquito de cebolla una cebolla ni la mitad de una cebolla piqué chiquita eh piqué también unos hongos para mi salsa usted si no le quiere echar nada solo haga la salsa blanca y tranquilo ok voy infundiendo esa leche por ya varios tiempos con las hojas de laurel las rodajas de cebolla y la pimienta negra como pueden ver y aquí ya derretí la mantequilla y le eché un poquito de aceite de oliva para que la mantequilla no se queme le voy a echar tres cucharadas de harina ahora las proporciones que usted va a usar con la harina y la mantequilla van a ser una cucharada de mantequilla por cucharada de harina ahora esperamos que esto tome un colorcito más dorado esto se le llama roux es el nombre correcto que se le da a esto que tenemos ahorita aquí que es la mantequilla derretida con la harina se llama roux es una palabra que viene de los franceses se quede r-o-u-x por slover le dicen algunas personas también pero veo que que delicia recuerde que ya tiene que tener lista su 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 puré de papas bueno esto no es delicia no porque es harina nada más con mantequilla pero mire que se mira bien no se puede no se este si pueden notar que el calor está cambiando ya se mira más cafecito bueno pero manténgase moviéndola así porque tampoco la quiere quemar ahora esto voy a venir yo y le voy a echar hongos y cebolla si usted no le quiere echar hongos y cebolla no le eche eso no es ningún problema tampoco esto va a ser a su gusto como le digo yo les quería traer y mostrar dos formas en la que esto se puede hacer aunque la verdad es que me me no se me se me fue el se me apagó el bombeo ahí por un ratito porque esto lo tenía yo que haber frito en la mantequilla primero y luego echarle la harina pero eso no importa miren la cosa que sé que mi producto siempre va a dar un buen resultado voy a sentir el olor de la cebolla ahora vamos a comenzar a echarle la leche para hacer la salsa bechamel poquito a poco con toda la calma del mundo y no queremos que se lo formen ninguno grumo así que tenemos que tener bastante rapidez también y no es nada fácil cuando tiene que tener una de las dos manos ocupadas y está haciendo esto le va a querer quitar la como se llama la va a querer quitarle la las hojas de laurel y las rodajas de cebolla que le echo para infundir la leche porque esas no van a entrar a la salsa eh la mezcla esta huele rico perfecto ahora solo esperamos que espese un poquito más ok bueno nos vamos al rato solo voy a esperar de que esto se espese más porque lo necesito bien espeso y luego les muestro la próxima etapa del proceso de la receta y nos vemos al rato ok el resultado de mi trabajo mire todavía está bien no está lo suficientemente grueso como se dice mami otra vez espeso perdón pero esto no importa por es que entre más pase el tiempo se espesa más pero yo no tengo tiempo ahorita para esperar que se espesen entonces así lo voy a usar y si usted quisiera saber le puede echar un poquito de sal a esto y tiene una sopa de hongos para comer con un sanduichito rico pero bueno aquí está como le digo si usted quiere hacer la salsa blanca sin echarle los hongos ni la cebolla haga solamente la salsa blanca eso no es ningún problema le acabo de echar también una espolvoreadita ahí de de ajo en polvo ahora esta salsa se la vamos a echar aquí vamos a echarle los hongos que se puede ser hongos Bueno, yo estoy haciendo dos clases aquí, verdad, como les quería mostrar que se puede hacer de todas las formas que se quiera, pero siempre le tiene que echar la cremita de bechamel. Mira que delicia, desde ya puede ver que está riquísimo. Perfecto, ahora el resto de la crema se la voy a echar acá. Recuerdan que les dije que tenía que tener un puré de papas hecho, ya van a ver por qué. Se lo vamos a colocar encima al pescado. Para hacer nuestro pie, o lo que le decimos aquí en inglés, casserole. Nuevamente, la cantidad depende de usted, cuántas personas usted está alimentando. Ahora, esta papa simplemente la pasamos por todo esto, que cubra toda la superficie. Luego metemos el pie al horno por 40 minutos, 400 grados. Miren, si usted tiene zúlicas de pan, puede ponerle zúlicas de pan encima. Y su familia, la van a querer todavía mucho más, miren. Lamentablemente mis papas me salieron muy, como se dice, que tienen demasiado gluten. Pero, pienso que van a dar una mala idea. Entonces, esto es lo que hacemos. Bueno, si usted quiere, entonces esto lo vamos a meter al horno, como les digo. Y usted puede servir esto con alguna verdura. Así, ¿cómo se dice steamed? Que ha sido evaporada, cocida al vapor. Y como vegetales verdes, como brócoli, o zamaurias, maíz, elote, lo que quiera. Y lo va a meter al horno. Dependiendo de su horno, lo puede poner en 350 grados por 40 minutos o 400 grados por 40 minutos. En mi horno son 400 grados porque... Porque, porque... Si usted tiene zúlicas de pan, le puede poner zúlicas de pan encima. Veo. Ok. Perfecto. Ok. Si usted no se ha suscrito a mi canal, por favor, hágalo. Y estaré visitando sus hogares con otra receta más. Dios le bendiga. Y gracias a todas las personas que me han hecho el honor de suscribirse. Se los agradezco con todo corazón. Y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.